Seguimos con más información, vamos a iniciar este bloque con sobre el control de armas, un tema que ha sido propuesto, pospuesto por mucho tiempo en Estados Unidos y que el tiroteo en Florida que dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 14 estudiantes, volvió a impulsar. Ahora miles de personas se levantaron para presionar al gobierno a que debata sobre la posesión de armas. Para ampliarnos en este tema tenemos a nuestra colega Celia Mendoza de La Voz de América. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Sofía. Muchísimas gracias. Lo que recientemente sucedió y lo que probablemente nadie se esperaba fue la solución propuesta por el presidente Donald Trump de armar a los maestros para que así, según él, los atacantes pensaran dos veces antes de realizar un atentado. ¿Cómo se tomó esta iniciativa? Es algo que ya se ha venido manejando por parte de algunos de los republicanos, así como los miembros de la Asociación Nacional del Rifle, quienes aseguran que es fundamental poner armas seguridad dentro de las escuelas y esto obviamente podría extenderse a darle armas a algunos de los maestros. El presidente fue claro durante esta intervención que sería un grupo específico de maestros que tendrían un arma con ellos, que sería de acceso limitado y obviamente que tendrían entrenamiento periódicamente. Para los demócratas simplemente esta es una opción que no es posible. Recordemos que después del homicidio, de la masacre en Sandy Hook, el presidente en ese momento trató de que se pasaran medidas en ese momento Barack Obama y cuando los demócratas estaban tratando de hacerlo, los republicanos propusieron algo similar y no fue bien recibido lo que llevó a que se extranjaran esas negociaciones. Así que realmente vemos una posición dividida. Lo que sí está claro es que se pide más seguridad. De ahí a que los maestros sean quienes lleven las armas a gran discurso. Celia, Trump también presentó por primera vez un argumento económico. Dijo que sería más costoso contratar guardas de seguridad que armar a los maestros. El dinero que se va a invertir en estas mejoras es un tema bastante importante. Y ahí es donde realmente vimos a los padres de familia quienes aseguraban que en esta escuela solamente había un guardia. Pero hay que recordar que esta escuela también es la escuela en la que las autoridades habían declarado que era la más segura de los Estados Unidos, la ciudad de Parkland. Y ahí también hay una dicotomía para saber exactamente qué es lo que está generando todo este problema. En este momento no se habla de esto, pero el presidente mismo durante su campaña aseguró que ciudades como Chicago tenían una crisis en términos de las armas y de la violencia. Sin embargo, hasta el momento la administración no ha trabajado a fondo estos temas. Las escuelas escolares están tratando de ver cuál es la mejor solución, en especial bajo estas condiciones y el término económico va a ser fundamental. ¿Cómo consiguen estos recursos para hacer que todas estas escuelas sean más seguras? Celia, bueno, de todas las propuestas que se han dado, en vez de disminuir la cantidad de armas en las calles, más bien se está proponiendo aumentarlas. ¿Cómo se explica esto? La posición muy republicana. Recordemos que durante más de 10 años se mantuvieron prohibidas las armas de asalto en los Estados Unidos, George W. Bush, cuando se habían acabado, por lo menos en este mandato congresional, que se tuvieran armas de asalto. Esto fue propuesto por una senadora de California, la senadora Feinstein, y se trató de reinstaurar en el 2014, pero no se pudo hacer. Esto es algo que se está buscando, es tratar de que el diálogo no solamente se quede en las escuelas, en la seguridad de las escuelas, pero que también se mueva al acceso a armas de asalto. Y ahí es donde vemos una diferencia significativa en lo que piden muchos de los estadounidenses y lo que quieren hacer los legisladores. Y hay que recordar, la presión de la Asociación Nacional del Rifle es significativa para muchos legisladores republicanos debido a los fondos y al cabildeo que hacen para tratar de presionarlos a que no tomen medidas. Dentro de ellas se ha hablado muchísimo y lo vimos durante la reunión del presidente, quien hoy se está reuniendo con sheriff y diferentes miembros de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos para tratar de ver qué hacer. Hablaban acerca de incrementar la edad en la que una persona puede obtener un arma y tratar de reducir el acceso a personas con problemas mentales, en especial cuando se habla de armas de asalto, armas que solamente para algunos estadounidenses deberían tener las autoridades. Sí, de hecho este jueves el presidente de la Asociación Nacional del Rifle culpó al FBI, a la mala seguridad escolar, a la falla en las familias, a la falla en el sistema de salud mental. Entonces, con esto estaría desviando la mirada de los ciudadanos para no tocar el control de armas. Mente, y hay que recordar que lo que se está tratando de hacer es enviar este diálogo, por lo menos de la NRA. Ellos aseguran que esto acabaría con aquellas personas que tienen la posibilidad de protegerse en su casa, pero hay muy pocas personas que tienen un arma como una AR-15 para protegerse dentro de su casa. Esta enmienda es parte de la Constitución y sabemos que la segunda enmienda de la Constitución se mantiene y se protegerá y las personas que hacen cacería, las personas que tienen diferentes usos legítimos para armas no pueden hacer, pero estamos hablando de armas semiautomáticas e inclusive de municiones que no deberían ser accesibles. Y ahí es donde realmente el debate se ha estancado debido a la presión de la NRA cuando se trata acerca de limitaciones para obtener las armas en los Estados Unidos. Y tenemos en especial dentro de las escuelas, en especial con estas sanciones que se hacían para impedir que simplemente una persona pueda comprar un arma. Este joven, Nicolás Cruz, legal en el estado de la Florida. Celia, hablando sobre la segunda enmienda, se han hecho predicciones sobre qué podría pasar en Estados Unidos si se inicia un proceso para cambiar o hasta también se ha hablado de eliminar esta segunda enmienda que establece que portar armas y poseerlas es un derecho de los estadounidenses. No hemos visto una presión fuerte para acabar con la segunda enmienda, eso sería algo muy difícil de concretar, pero lo que se está haciendo y lo que hemos visto es un diálogo en el que se busca lograr un camino en el que se toquen todos los temas fundamentales. Y esto podría ser aumentar posiblemente la edad en la que una persona puede obtener armas de este tipo, buscar que haya un reporte criminal más extenso, evaluar los sistemas mentales y quién puede o no puede obtener armas. Hay que pensar que en estados como Kansas, por ejemplo, una persona puede comprar un arma y puede regalarla a otra persona sin que haya ningún tipo de reporte judicial para saber a quién se la entregó. Y eso es lo que realmente se está tratando de evitar, que exista un sistema conjunto, integral, en el que se puedan manejar todos los ángulos de este debate, que no se basa solamente en las escuelas y la seguridad en las escuelas, porque recordemos, el destinato y la masacre de personas en iglesias, en teatros, también se ha dado en los Estados Unidos. Alto poder. Ok, muchísimas gracias, Celia, por este amplio reportaje. Vamos a estar al tanto de lo que esté sucediendo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial, pero ya venimos con más información aquí en CD24.